El Museo de Osuna ha sido testigo de la presentación del crucificado que tienen en sus pantallas tras el proceso de restauración al que ha sido sometido y que ha sido realizada por el artista local Miguel Ángel Díaz Reyes. El tallista también de Osuna, José Carlos Ligero, ha sido el autor de la cruz que a su vez ha sido policromada por Miguel Ángel Díaz. En el acto de presentación de esta obra que ocupará un lugar en el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del Rubio, de donde es párroco el también ursaones José Luis López, ha contado con la presencia del delegado de Cultura del Ayuntamiento de Osuna, Manuel Rodríguez, quien estuvo acompañado por los autores de la restauración. Tienen que ver con esta exposición dos artistas ursaoneses, lo cual me llena de satisfacción porque considero que han hecho un trabajo magnífico, hacen un gran trabajo los dos y la idea era que la pudieran exponer al público de Osuna y todos nosotros y todos los vecinos la pudieran disfrutar. La intervención sobre la talla ha sido compleja, ya que ésta presentaba un gran deterioro. Viene de Madrid, un anticuario, se ha adquirido por parte de la iglesia de Nuestra Señora del Rubio y el objetivo de esa adquisición es el destino que tiene como herramienta de culto para el altar mayor. Cuando me proponen restaurarlo acepto e inmediatamente pienso en José Carlos porque pese a ser un crucificado la cruz no la acompaña, es decir, la cruz original está perdida y es necesario en este caso la intervención del proyecto de talla de José Carlos. Quiero hacer referencia a la buena intervención que ha hecho Miguel Ángel y después en el tema mío he intentado hacer una labor para que quede todo integrado siempre y cuando respetando la opinión también de Miguel Ángel y que quede todo integrado en la escultura, en la imagen del crucificado. Este crucificado podrá admirarse en el Museo de Osuna hasta el 12 de abril y podrá visitarse en horario de museo. Gracias por ver el video.